Y en toda esta ciberguerra que no para entre Sony, YouTube y la comunidad de PS3 surge un nuevo contraataque Y si, les dijimos que íbamos a tomar un par de días de descanso pero cuando hemos visto la noticia y hemos dicho de aquí vamos a sacar un pedazo vídeo, se lo debemos a la comunidad de PS3 Y así que hoy les vamos a dejar una nueva noticia y aquí nuestro pequeño aporte Y luego ya si muchachos, tomaremos par de días de descanso porque necesitamos un breakcito Y es que hoy señores es un día especial para toda la comunidad de la PS3 ya que parece que se sigue realzando a pesar de los baneos de tiendas, de canales y de usuarios de PS3 Y por supuesto estamos viendo una respuesta gigante por la supervivencia de esta consola Bienvenidos, bienvenidos amigos y amigas de Barrio Oscuro TV Pues tal día como hoy les trajimos buenas noticias, apúntenlo Noticias candentes señores que encenderán el corazón de los más gamers de la PS3 Porque la comunidad de PS3 se está golpeando muy duro con sus nuevos juegos A ver, a ver, para juegos nuevos de PS3 en 2024 Tú estás chiflado man Les comento, esto es un sí y un no Podemos decir que son remakes o versiones que fueron baneadas y ahora las han vuelto a crear de manera online Por lo que en parte sí, algunos juegos son nuevos Señores, lo de hoy es un espectáculo Aquellos clásicos que alguna vez brillaron ahora están cobrando una nueva vida Y todo este trabajo gracias exclusivamente al trabajo de nuestros héroes anónimos de la PS3 De esos creadores y programadores que batallan en la sombra Pero ojo, ojo, esto no es todo amigos La comunidad se expande de nuevo con nuevos títulos de carreras Desde el trepidante grid remasterizado en modo online Hasta el legendario Deer to No también online Y ahora de nuevo aumentan las competiciones en la Playstation 3 O incluso para los más manitas, esto lo pueden hacer desde el emulador de su PC Porque todo esto se puede jugar en modo crossplay Y no hace falta que tú tengas una PS3 Lo puedes montar desde un emulador O incluso algunas versiones se pueden probar desde otras plataformas Para jugar con usuarios de diferentes consolas Así que todo esto abre nuevas puertas hacia la diversión Y hoy muchachos, estamos aquí para enseñárselo Solo en Barrio Oscuro TV Sin embargo, ya saben, aunque sean buenas noticias Esta noticia no es del todo definitiva Tengo que aceptar que sin los clones no habría sido una victoria ¿Victoria? ¿Victoria dices? Maestro Obi-Wan No fue victoria Ha arribado la noche del lado oscuro Inició la guerra de los clones Como de costumbre, vaya, ustedes saben, este tira y afloja entre los creadores de PS3 No oficiales, entre Sony Y ahora que se sumó YouTube, esto siempre va a dar una pataleta De un lado hacia otro Aunque bueno, si esto sigue así, ni tan malo Si de una manera tiran el servidor De otra manera lo reactivan Crean nuevas versiones Pues mira, esto no va a parar La cosa es que esto no se lo carguen del todo Aunque bueno, de esto que hemos hablado Solo son rumores todavía, señores No hay una noticia oficial Aunque si nos hace echarnos las manos a la cabeza Y preocuparnos por este futuro incierto sobre la PS3 Ya que esto engloba el cierre de la PlayStation Network De la PSN Y supuestamente también se dice que van a meter una nueva actualización Para romper todo el contenido que tengamos dentro Pero señores, todo esto son supuestos No viene de fuentes oficiales Así que esperemos y recemos Para que todo salga bien y no se tuerza la cosa Y que muchachos, es que hoy estamos de celebración Porque hoy tenemos un gran avance en la PS3 Ya que la comunidad sigue creciendo y persiste En medio de las sombras Nosotros, los jugadores, perseveramos Y desde aquí agradecemos a todos aquellos Que mantienen viva la llama del modo multijugador Personalmente, como les hemos dicho en vídeos anteriores Nosotros somos más de offline Pero sí es verdad que de vez en cuando Nos echamos partidas online Por ejemplo, el Soul Calibur 2 en la versión online Y sí, lo sabemos Aunque estas modalidades de juego No sean las favoritas para la mayoría De alguna manera nos hacen sentir cosas Y disfrutar de esa camaradería Y esa competencia del mundo online Y sobre todo en estos tiempos inciertos Por los que pasa la plataforma Muchachos, aunque no les guste mucho Conéctense de vez en cuando al mundo online de la PS3 Ya que así todos nosotros Podremos contribuir enormemente Como buenos soldados en nuestro bando De alguna manera al hacer esto Aportamos nuestro granito de arena A la vez que mostramos resistencia Primero contra Sony De alguna manera contra YouTube Ya que con esto estamos manifestando Y mostrando que todo este contenido de videojuegos No es dañino Y en el que por supuesto Podemos ganar todos Y además de todo esto Siempre vamos a tener algún compadre online En alguna hora del día Que esté jugando Porque todo este movimiento es mundial Y ahora muchachos Recuerden esto Tenemos que seguir aquí Haciendo piña y apoyando Para luchar por lo que es nuestro Por supuesto Suscríbanse si aún no lo están Y apoyen al pequeño canal Déjenos sus comentarios Aquí les leemos con gusto ¿Les gustaría que hiciéramos algún grupo online Para echarnos algunas partidas en la PS3? Porque tenemos que hacer De la pasión de los videojuegos de la PS3 Un gran sentimiento Para seguir aquí Que nunca se apague La llama de los retro Hay otra cosa más Si siguen por aquí Permanezcan otro poco Porque nos vamos a ir Para allá atrás Y les vamos a enseñar Cómo sigue la PS3 Cómo la estamos modificando Porque se está poniendo golosa Y señores Vean cómo estamos poniendo El apartado de los juegos Ahí tenemos Soul Calibur 2 HD Online Tenemos unos 140 títulos O 140 y algunos Si no me equivoco De esos son 20 aplicaciones Por ahí Sí, 25 son aplicaciones Entonces calculen Que ahora tenemos Sobre unos 120 juegos Ya dentro Como ven Tenemos el Tekken Tag Online Tenemos aquí Un juego japonés Arcade Pinball Digimon Tekken 4 FIFA Street Bueno Y una cosa Sobre un juego de PS3 Que les queríamos comentar Que es este El X-Men Origins Lo vez no Y es que lo he probado El otro día Y tengo una viciada Que flipas Gente De este juego Cuando me lo pase Vamos a hacer una review Para la zona neorretro Porque sin duda Muchachos Es un juegazo Y aquí como ven En el apartado De Playstation 1 Ya tenemos Las 5 entregas De Namco Otro clásico Chrono Trigger Chrono Cross Y más clásicos Por aquí Este que era No sé Uno de estos japoneses Clásicos Ah señores Esto también Otro clásico japonés Quien sabe Sabe Imagínense El contenido No se puede mostrar En Youtube Y bueno Ahora presten atención Un bonus en el vídeo Se lo tengo que enseñar Muy rápido Porque si no Youtube nos banea Vean ahí todos los canales Mira Lean 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 Vieron En el corazón De barrio oscuro tv Donde la tecnología Se entrelaza Con la pasión Seguiremos trabajando duro Para la comunidad De Playstation 3 Ya que continúa Desafiando Creciendo Y rompiendo Todas las expectativas Y le recordamos Que incluso En la oscuridad Más profunda Siempre hay luz Para aquellos Que buscan encontrarla Hasta la próxima Gente del barrio Se vienen sorpresas Para el contenido De PS3 Sorpresas bárbaras Señores No fuimos No fuimos No fuimos Unidas No fuimos ¡Tul Indo! Full Point No fuimos Gracias por ver el video.